Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En el día de hoy, primero quiero ofrecer una disculpa, pues, a usted ya me le pegó la maestra y apenas me di cuenta que hubo un problema ahí en el mes. Pero bueno, espero que sí se haya entendido la idea. En el día de hoy vamos a hablar de una historia que yo, la verdad, le tengo muchos cariños, que me la mudé cuando llevé el curso de la historia política ya por el año de 2017, con el doctor Jacobo, que le mando un saludo. Y precisamente como es una historia que es algo ya de mitos, y hasta cierto punto, creo que es una historia que se diga mucho como que la historia fundamental y demás. Pues, sí es necesario reflexionar de esa nueva, de una nueva, porque ya no es ni tan nueva, pero de esas nuevas perspectivas de la historia política. Y precisamente, el día de hoy tenemos a una de esas buenas promotoras, junto con otras investigadoras que ya hemos tenido aquí como la doctora Mariana Crean, o la doctora Saúl Lagantus. Es la maestra Alicia Salmeú Castro. Ella es profesora investigadora del Instituto Número, y ha combinado muchísimos libros en todo este tema. El más reciente es el miedo, la más política de las naciones, Argentina y México, 18-19-19, la toma de las calles, la movilización social de la campaña presidencial ciudadana en México, pensar en la vulnerabilidad, pensar en la vulnerabilidad política, propuestas desde la nueva historia política, prensa y elecciones, formas de hacer política en el siglo XIX, y mi libro favorito es el de partidos, partidos, facciones y otras calamidades, debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México en el siglo XIX. Entonces, pues sin más, porque yo veo que ya hay mayas personas orientadas, les doy la palabra maestra, adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Primero por haberme invitado a tus exitosas jornadas virtuales de historia, y luego por tu generosa presentación. Me has invitado a una charla con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un gusto dirigirme a ustedes. Buenas tardes. Voy a comentar con ustedes algo de lo que se conoce hoy y desde hace varias décadas como nueva historia política, y que constituye actualmente una línea fuerte de la historiografía occidental y ciertamente de la historiografía en México. Mi charla va a estar guiada por preguntas como estas. ¿Nueva historia política frente a qué otra historia política? ¿Qué diferencias se propusieron entre la vieja historia política, una más tradicional, y la nueva? ¿Quiénes, dónde y cuándo comenzaron a proponer estos cambios en la manera de pensar y estudiar la historia política? ¿Qué se entiende por cultura política, objeto de estudio central de la nueva historia política? Y una última, una pregunta que dice, ¿en México se escribe nueva historia política? Comienzo entonces. Las décadas de 1960 y 1970, pero sobre todo las de 1980 y 90, es decir, fines del siglo XX, marcaron un cambio historiográfico en Europa y en Estados Unidos, también en América Latina e incluso en Asia, aunque en nuestro país conocemos menos la historiografía oriental. A partir de entonces, pero insisto, con fuerza, desde fines de la década de 1980, inicia un rescate de la historia política, de los actores históricos, de la política y la cultura política, de las ideas y los imaginarios políticos, de las prácticas, los rituales y los valores políticos. Comienza a darse una atención especial a rituales, a códigos y a lenguajes políticos. En una palabra, la cultura política. En un diálogo constante con otras disciplinas, sociología, antropología, lingüística, sociología, ciencia política, pero ciertamente también con otros campos historiográficos, como la historia intelectual, la historia cultural y la historia social. René Raymond, historiador francés, es uno de los impulsores europeos de esta nueva historia política a finales del siglo XX y la presenta como un resurgimiento de la historia política. Él explica que desde el periodo de entreguerras en Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este campo de la historia había sufrido los embates de corrientes de pensamiento que privilegiado que privilegiaban el estudio de las estructuras y las colectividades por sobre el de las coyunturas y los individuos. Sostiene que eran propuestas que consideraban que las relaciones políticas sólo traducían las económicas, lo que las convertía en objeto de atención muy secundario. Mucho de esta actitud frente a la historia política provenía, de acuerdo con Raymond, del contexto intelectual y político de la época en Europa, de la democracia de un movimiento obrero ascendente de partidos socialistas fuertes que parecían confirmar el postulado de Marx, de acuerdo con el cual el motor de la historia era la lucha de clases. También, explica Raymond, las ideas de Freud estaban muy presentes en el ambiente de aquel tiempo, con el lugar que éstas daban al inconsciente en la explicación de los comportamientos individuales por sobre las motivaciones de otro tipo de las políticas entre ellas. Bajo esas consideraciones, opinaba el historiador francés, la historia política se había visto reducida casi a una caricatura que parecía que se ocupaba sólo de lo anecdótico y lo particular y que quedaba cerrada la posibilidad de generalizaciones y comparaciones que permitieran una comprensión más profunda de los procesos. En ese entonces, y todavía hasta la década de 1970, la historia política en Europa, y creo que también en nuestro país, tenía mala prensa. Sin embargo, desde la década de los 60 y sobre todo 80 y 90, iniciaron movimientos historiográficos en Europa, América, que estuvieron marcados por un repensar el objeto de estudio de la historia, por una revaloración de la acción humana. se reconoció, comenzó, se volvió a reconocer la insustituible intervención de la acción humana en la causación histórica, el peso de la cultura comunitaria, y también se comenzó a pulsar el lugar de la voluntad en la historia. Vinieron entonces renovaciones de los temas de la historia política en diálogo con otras disciplinas. Se dio un enriquecimiento de enfoques y de preguntas de investigación y una apertura a experiencias más allá de los confines nacionales, una historia más abierta al mundo. Desde luego que esta historia política renovada no nació de las cenizas del anterior cual ave fénix. Y aquí recupero algo que ha dicho Brian Conaton hace poco en otra de las sesiones de estas jornadas. Él afirmó que todas las nuevas historias tienen en realidad mucho de viejas historias. No solo no rechazan todo lo hecho antes, no se desprenden de los aportes historiográficos que les preceden, sino que lo que aparece como nuevo de alguna manera fue adelantado ya por algunos de sus predecesores. Este es el caso sin duda no solo de la historia de la iglesia a la que se refería, sino de la historia de la nueva historia política en general. Las y los historiadores políticos que comenzaron a innovar a finales de los ochenta reconocían ellos mismos líneas de continuidad con una historiografía precedente. Desde luego los franceses con la escuela de los anales con autores como Bloch y Febro. Los británicos con la historia de las ideas políticas británicas. La historia de la cultura alemana de principios del veinte también estaba presente. Norbert Elías con el proceso de la civilización. Sí, escrito desde la sociología, los tres que voy a referir, pero haciendo una historia precisamente elías de estos procesos, beber de la ética protestante, sombar de lujo y capitalismo. En los Países Bajos estaba Johan Huizinga con el otoño de la Edad Media. Y Eric Capani, en un ensayo sobre el tema, sostiene que en México tampoco la nueva historia política resultaba del todo nueva. Toma como ejemplo la historia nacional y las críticas a la historia nacional y nacionalista que hicieron desde el siglo XIX autores como Lucas Salamán y Francisco Bulnes, que exigían abandonar las empobrecedoras anteojeras de la historia nacional y nacionalista. Y aquí cité una frase de Eric Capani. Y Edmundo Gorman, desde luego, en 1967, condenaba la manera de acercarse a la historia nacional como una unidad constituida de una vez y para siempre. La historia palaciega de los campos de batalla y de las grandes hazañas no era la que privaba en la historiografía tradicional frente a la cual o junto con la cual, dándole seguimiento pero respondiendo a las preguntas de su tiempo, se abre esta nueva gran línea historiográfica que se ha dado en llamar la nueva historia política. Toda esa historiografía de años atrás estaba lejos de ser la historia que consideraba la política sujeta a determinaciones económicas y estructurales. Y estaba lejos también de la historia narrativa que recuperaba anécdotas y batallas. En ese sentido, de donde arranca y surge la llamada nueva historia política, no es de una historia vieja y imposible de recuperar, sino de una tradición de historia política, junto y frente a la cual se busca atender otro tipo de preocupaciones y responder a otras preguntas. La nueva historia política buscó dejar de atender al hecho político de manera aislado para considerarlo como parte de una realidad social y cultural que orienta en gran medida actitudes, conductas y acciones políticas. Este movimiento que se autorreconoció como nueva historia política a finales del siglo XX, sin negar sus deudas con la historiografía política que le precedió, sostiene una concepción amplia de la política, que en realidad es lo que autores como Ramón y Pierro Zambalón ha llamado historia de lo político y su consideración como un fenómeno inseparable de lo social. Esta renovación o esta nueva historia política se abre de manera expresa al diálogo teórico y metodológico con otras disciplinas, con la filosofía, la lingüística, la sociología, la antropología, el derecho, la ciencia política, y busca visualizar una gran pluralidad de actores políticos. Busca entender su compleja estructura de relaciones y sus diferentes niveles de interacción. Pone un interés especial en el estudio de la cultura política, es decir, de todo un conjunto de códigos de comportamiento individual y colectivo que orienta la acción de los miembros de una comunidad de cara a las relaciones de poder y de autoridad en torno a las cuales se estructura la vida política. Y también manifiesta una marcada preferencia por la conceptualización por sobre la historia narrativa. Detengámonos un momentito en esta cuestión de la diferencia entre la política y lo político que hizo René Ramón y Pierro Zambalón retomó después en un conocidísimo y magnífico texto que fue su discurso de ingreso al Colegio de Francia, publicado con muchas ediciones, entre otras, uno en una antología de la que ahora les voy a hablar y en la que tuve el gusto de trabajar, que es la historia conceptual de lo político. Y lo que explica Rosán Balón en este texto es que lo político es distinto de la política en este sentido. Lo político se constituye en el objeto de historia, de la historia política, pero no de la política como acciones materiales de la vida de una comunidad, de una región, de un país, sino que se constituye lo político como el objeto de estudios de la historia política, considerándola como un lugar auténtico y autónomo de producción de la sociedad misma, mucho más amplio que las ideas políticas, que la realidad material de las acciones políticas, más amplio porque comprende el estudio de sociedades y comunidades, de instituciones, de modelos políticos, de paradigmas, de ideologías. Comprende también el estudio del significado de las palabras, de los conceptos desde los cuales una comunidad está pensando lo político y la forma en que puede actuar en ese espacio. Desde la consideración de la cultura política, desde las formas de percibir la autoridad y ejercer el poder. El estudio de las acciones de los actores de su racionalidad, sostiene Pierro Zambalón, exige considerar un entramado en que las representaciones y su realidad material sus productos se intersectan y se yuxtaponen. En el marco de la historiografía mexicanista, que es hacia donde vamos a llevar esta charla con ustedes, uno de los grandes impulsores y expositores de esta nueva manera de hacer historia fue François Javier Guerra, particularmente sus estudios sobre la revolución de independencia y la esfera pública. Por lo que toca la revolución de independencia, Guerra se propuso una lectura de este proceso, de la entrada a la modernidad política, pero desde una historia política atenta a la dimensión social y de manera muy especial a la cultural. Hizo una lectura atenta a sus actores, viejos y nuevos, a formas de sociabilidad, a valores y prácticas políticas, de nueva cuenta, prácticas tradicionales y modernas. También a las nuevas voces de la prensa, al desarrollo de la opinión pública, a las transformaciones de los imaginarios, las identidades colectivas y los lenguajes políticos. En pocas palabras, Guerra hizo de la cultura... Perdón por la interrupción. En pocas palabras, retomo, Guerra hizo de la cultura un espacio privilegiado de la indagación. Se negó a hacer una historia nacional de la revolución de independencia. Adoptó una perspectiva atlántica, lo que junto con su interés por el estudio de los imaginarios y la cultura política, le permitieron dar la vuelta a interpretaciones tradicionales de la independencia de México y de toda Hispanoamérica. Y por ese camino, Guerra logró superar las lecturas hechas desde una historia patria que veían a la monarquía española como sinónimo de opresión y oscurantismo y que buscaban explicar la ruptura con España a la luz de influencias francesas y norteamericanas, así como de contradicciones insuperables entre la metrópoli y la Colón. La revisión que hizo Guerra de estas interpretaciones quedó plasmada en su notable libro Modernidad e Independencias, ensayos sobre las revoluciones hispánicas, publicado en México en 1992. En esta obra, Guerra sitúa el inicio de las revoluciones hispánicas en la península ibérica y en 1808, no en la América de 1810, y como resultado de un vacío de poder que trasciende a la península y que pone en marcha el motor de una revolución que atravesaría el océano para dar como resultado la desintegración del imperio. Entre los pioneros que en México han impulsado o impulsaron la renovación de la historia política mexicanista en las últimas décadas del 20 se encuentran, junto con Guerra, Antonio Anino y Marcelo Carmañani, Anino ha sido un importante renovador de la historia de las prácticas políticas, particularmente de las elecciones y las prácticas electorales en Iberoamérica, México incluido, impulso del que somos deudoras, muchas y muchos colegas que en años recientes hemos puesto un especial interés por estos temas. Carmañani, también historiador, de origen italiano como Anino, pero cuya obra desarrolló en México, maestro de muchos jóvenes historiadores y nuevas generaciones. Es un autor que ha recorrido historia mexicana y latinoamericana a lo largo de varios siglos, renovando de manera importante la historiografía en temas como el estudio de las complejas relaciones de poder entre instancias de gobierno, caciques y redes clientelares, oligarquías y grupos políticos. Sus trabajos cuestionan, por ejemplo, las creencias de que el gobierno oligárquico en nuestros países fue siempre una realidad, que la representación política tradicional se mantuvo impermeable a la modernidad y que la ciudadanía fue siempre una quimera. Él lo cuestiona. Cuestiona también las ideas de una historiografía tradicional que sostenían que los sectores populares no tenían más instrumento político que la rebelión y que el caudillismo era hijo de la inestabilidad política. Como contraparte, Carmañani ha propuesto que una interpretación que reconoce una ciudadanía que impone límites al poder y un poder que para poder centralizar y gobernar efectivamente libera la economía, se diferencia de grupos de presión e incorpora personal político no oligarquico. Marcelo Carmañani junto con Alicia Hernández han hecho, por ejemplo, una recuperación muy importante del proceso de construcción de la ciudadanía en México. Un trabajo que junto con el de Hilda Sábato, que es una historiadora argentina, un trabajo que ella ha hecho para América Latina que ha permitido leer el siglo XIX en el subcontinente de otra manera. En particular, Sábato muestra cómo el proceso de definición y de redefinición de la ciudadanía jurídica a lo largo del siglo tocó sin duda al debate ideológico y a la acción política, pero que tuvo también y de manera muy principal una dimensión social. De alguna manera, esta propuesta da cuenta de lo que el concepto de ciudadanía, el de una ciudadanía real, llegó a significar en su época. La nueva historia política ha renovado la manera de entender y valorar no solo la construcción de la ciudadanía, sino del liberalismo mismo entendido y en su contexto propiamente hispánico, de la representación, el constitucionalismo, el republicanismo y las instituciones políticas. Todo a la luz de la consideración de la cultura política. Este concepto de cultura política es tan fundamental que voy a detenerme un momento en él antes de retomar la cuestión de la historiografía mexicanista en este marco de la nueva historia política. ¿Qué entendemos por cultura política? Más allá de las acciones mismas de los actores, la cultura política se interesa por aquello que los impulsa a conducirse de una u otra manera. Hay que estudiarla en busca de un conocimiento más profundo de la realidad política. Hay que identificar esa poderosa relación entre cultura y poder en el marco de la cual los y las actores se mueven en el ámbito de lo político. Para esto se parte de la consideración de que la actividad de quienes intervienen en la política depende mucho de la cultura en un sentido amplio, no del teatro, la pintura y la música, sino en un sentido a la manera en que la entienden los antropólogos. Una, la cultura, los actores se mueven, las y los actores en función de la cultura de su tiempo y de su lugar, de las circunstancias en que viven, de la manera en que perciben el ambiente social y político, de la manera en que perciben las conductas de los otros, de los valores imperantes, de las tradiciones, de los significados que las comunidades les otorgan y que actúan y en función de las cuales actúan. Estas tradiciones y actitudes que impactan en las conductas políticas es lo que se conoce como cultura política. Como explican algunos estudiosos del tema, la historia política ha considerado desde tiempo atrás algunas condicionantes de los actores políticos externos a la política misma, la clase social, el estatus social, la edad, el sexo, la educación, la actividad económica y la situación socioeconómica de la comunidad o país al que el actor pertenece. Pero la consideración de la cultura política va mucho más allá de estos condicionantes externos. la consideración de la cultura política se compromete con indagar en torno al peso de las conductas, el peso que tienen en las conductas políticas otros factores condicionantes igualmente importantes que los anteriores, aunque más difíciles de observar, medir y valorar. Condicionantes como creencias todas referidas a una comunidad, no al individuo, al individuo en tanto las comparte o las critica como parte de esa comunidad. Creencias, actitudes, prejuicios, predisposiciones, hábitos, valores, normas, sentimientos, expectativas, tradiciones, símbolos, mitos, concepciones acerca de la autoridad y los fines de la política que pueden variar de una comunidad a otra y de un tiempo a otro. En suma, todo aquello que forma parte de la cultura en su sentido amplio antropológico es lo que constituye la cultura política a partir de la cual él, las y los actores políticos actúan. Aquí tengo una definición de un antropólogo británico, ya viejita pero muy útil de Edward Taylor sobre cultura. Cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades que tiene el hombre como miembro de una sociedad. Considerar todo esto es lo que ha dado, lo que ha hecho de la política, lo que lo ha convertido en lo político dándole esta dimensión social y cultural. Ahora, estudiar la cultura política es una tarea muy compleja. El problema se encuentra en determinar en qué forma e intensidad cierto carácter de la política y de la cultura, más bien de la cultura política, influye sobre el actor político y esto y esto no es fácil de identificar, lo que nos remite finalmente a la manera en que se ha hecho y se ha hecho de manera muy importante a partir de estudios de caso. Y aquí voy a referir antes de volver a los temas de mexicanistas una obra pionera para el estudio de caso de las prácticas políticas electorales que se pueden entender a partir de una cultura política del momento y es un estudio pionero de un historiador británico sobre realidad inglesa, él se llama Franco Gorman que renovó la historia de las elecciones británicas con un impacto muy significativo en su país y fuera de él. O'Gorman llevó a cabo un importante cuestionamiento a la valoración que se había hecho hasta entonces desde la historiografía británica sobre los procesos electorales de los siglos 18 y 19. Un cuestionamiento dicho al margen parecido al que llevó a cabo Patrice Guenifei para el caso francés con su libro La revolución francesa y la selección. Bueno, Franco Gorman mostró las posibilidades de estudio de las prácticas locales electorales a nivel local a partir del análisis de los rituales realizados de manera previa y durante los comicios para entender la cultura electoral británica y con ella el verdadero significado político y social de una institución tan menospreciada por la historiografía tradicional británica como era la institución electoral. pero la historia la nueva historia política no solo se ha ocupado de prácticas políticas y electorales aunque de algunas prácticas políticas volveré para cerrar esta plática la nueva historia política ha hecho historia de los conceptos e historia intelectual esas son nueva historia política ambas en el sentido en que consideran lo social y la cultura política como fundamental para entender el significado de una palabra de un concepto y de un conjunto de ideas y la manera en que se desde ellas desde los conceptos y desde un conjunto de ideas se piensa cómo actuar en política de manera que historia de los conceptos y historia intelectual permiten analizar el hecho histórico en el marco del discurso y de los lenguajes políticos la acción política se sustenta en significados compartidos y las transformaciones políticas caminan de la mano de la transformación de los significados de las palabras y del lenguaje de esta manera el lenguaje opera en la vida social y bueno ejemplos para la historiografía mexicanista están desde luego las obras de Elías Palti y otra en la que tuve oportunidad de trabajar y que mencionó Francisco al principio que es este libro que condimé con Alfredo Ávila que se llama Partidos Facciones y otras calamidades que analiza los conceptos a lo largo del 19 desde los cuales se pensaba la acción política concertada partidos facciones grupos también es historia nueva historia política la historia de la política y las emociones porque como dice Estela Rosselló en un pequeño articulito que publicó en nuestro blog Atarraya en distintas épocas las sociedades los grupos humanos los distintos sectores sociales han percibido la existencia a partir de sensaciones y emociones que orientan sus conductas hábitos forma de relación y lenguajes en la vida cotidiana y esa percepción de la existencia a través de las emociones juega también en actitudes y acciones políticas de esta manera las emociones han de ser consideradas por la nueva historia política si queremos comprender a profundidad la dinámica política de las comunidades las emociones son construcciones culturales y en tanto tales forman parte de la cultura política y orientan las acciones en el ámbito de lo político emociones como el miedo resentimiento lealtad empatía odio culpa impotencia incertidumbre confusión solidaridad sorpresa felicidad disgusto tristeza enojo y muchas más definen percepciones de la realidad crean comunidades que comparten sentires que comparten emociones y pueden llegar a participar incluso en la forja de identidades en esa medida indiscutiblemente orientan acciones políticas y de nuevo retomo unas líneas de Estela Rosselló hacer historia de las emociones permite comprender mejor las condiciones de posibilidad que han tenido los sujetos para actuar y decidir en un contexto social y cultural específico las emociones constituyen condicionantes de la acción política sin duda y paso ahora sí al último de los puntos que deseaba tocar y que es un poco al que me he dedicado yo como a estudiar en los últimos años particularmente para el siglo XIX mexicano que es el tema de las prácticas políticas que desde luego solo se entienden desde el estudio solo se se pueden seguir estudiar y analizar desde la consideración de la cultura política y en este sentido son uno de los múltiples líneas a partir de las cuales o en dirección de las cuales la nueva historia política se ha dirigido ¿qué entiendo por prácticas políticas? un conjunto de acciones y conductas sociales y políticas en torno al ejercicio del poder son un ejercicio que se lleva a cabo en el marco de una cultura política determinada de acuerdo con ciertas normas a veces escritas a veces no de acuerdo con tradiciones costumbres muchas de esas acciones se inscriben dentro de un marco normativo sin duda las elecciones que es algo de lo que yo he estudiado responden a ciertas normas escritas sobre cómo deben hacerse las elecciones pero también responden estas prácticas políticas y quizá de manera mucho más importante que a la norma escrita a un conjunto de códigos de comportamientos individuales y colectivos construidos e interiorizados por las comunidades de ciudadanos o no ciudadanos de las comunidades en una manera en un sentido más amplio y estos códigos comprenden valores creencias expectativas con respecto a la operación del sistema político así como a lo que se debía y se podía hacer o no este conjunto de códigos es la cultura política en el marco de la cual se mueven se construyen se transforman las prácticas políticas para desentrañar esta cultura hay que estudiar como decía yo hace un momento casos concretos por ejemplo en el caso de las elecciones como hizo Gorman los rituales y ceremoniales que acompañaban a los comicios porque el estudio de caso y esto lo explica muy bien Patrick Genifei busca restituir una experiencia atendiendo a sus aspectos no solo políticos sino también sociológicos e intelectuales que es el único camino posible para comprender la forma en que se aplicaron en realidad a principios y procedimientos de esta suerte el estudio de las prácticas políticas obliga a la consideración de actores individuales o colectivos y a su situación concreta con su cultura y sus intereses y aquí vale la pena insistir en la identificación de las prácticas políticas bueno de las que yo conozco un poco más que son las decimonónicas con prácticas culturales porque las conductas políticas están ligadas al mundo social ¿qué tipos de prácticas políticas he encontrado yo en mis estudios a lo largo del 19 mexicano? un tipo de prácticas políticas son las que tienen que ver con formas y redes de comunicación el canto y el rumor por ejemplo la poesía como es como lo ha estudiado Robert Darton para el caso de poesía y política el canto y el rumor son formas en que se en que las redes de comunicación permiten hacer política el sermón y del discurso cívico la correspondencia política y la prensa en acción folletos y prensa política también está otro segundo campo el de la intermediación y articulación política es decir las redes caciquiles y caudillos las redes y los operadores políticos las logias y las sociedades secretas las milicias cívica y la guardia nacional los clubes políticos y los redes de clubes facciones y partidos colectividades religiosas segundo gran conjunto el tercero las prácticas electorales rituales electorales construcción de candidaturas y campañas electorales organización del voto negociación política manipulación de la ley amenaza corrupción interferencia política de milicias ejército iglesia tercer conjunto otro cuatro que tiene que ver son otras formas otras prácticas políticas que tiene que ver competición representación y formas de resistencia otras que tienen que ver con manifestaciones violentas pero pero como no como una explosión sino como una práctica política asimilada por las comunidades como el pronunciamiento el tumulto el motín o las prácticas que funcionan en ámbitos institucionales como el parlamento los votos por diputación las ligas y coaliciones legislativas los grupos parlamentarios las comisiones extra parlamentarias estos son un conjunto de prácticas políticas con las que me he topado como les decía yo en el camino de mis estudios son prácticas que se transformaron a lo largo de los siglos que dieron lugar a procesos con momentos de mayor o menor inclusión mayor o menor efectividad en el marco de normas y de prácticas como estas se disolvían disputas entre facciones políticas se conciliaban intereses en conflicto se tejían alianzas políticas entre caciques grupos y partidos se creaban redes de intercambio y reciprocidad se repartían parcelas de poder y se obtenían compensaciones materiales y simbólicas y ahora voy a proyectarle un pequeño powerpoint solamente con las portadas de algunos libros que creo que pueden ser de su interés a ver compartir pantalla sí pero tengo que compartir uy creí que lo había hecho bien a ver a ver Francisco tengo que compartir pantallas uy parece que no se va a poder muy bien compartir audio toda la pantalla ventana pues me comparte a mí misma y yo lo que necesito es compartir el powerpoint que tengo aquí póngale en toda la pantalla y ya le pone ahí compartir y luego ya le pone la presentación compartir ¿no? ya le puse compartir pantalla toda la pantalla me comparte a mí misma a ver déjame a ver aquí está mi powerpoint este es mi powerpoint pero lo veo yo pero no lo ven ustedes ¿no? ¿no? no lo ven en lo que dices en todas las pantallas a ver pongo compartir luego dije compartir pantalla ajá y luego voy a dejar el ya sale donde dice elija lo que quiere compartir y voy a poner ahí está ya se ve dime si se ve se ve no te aparece entonces no se logró te hice caso pero no se logró lo siento mucho volvemos a ver pongo compartir luego pongo toda la pantalla ¿verdad? y luego le pongo compartir y no me da ¿compartir? no no me permite necesita yo creo una autorización porque no me permite compartir Francisco de modo se las platico lo que yo tenía en esta powerpoint que no puedo compartir con ustedes son las portadas de algunos libros que pueden ser de interés para ustedes estudiantes de de historia el primero que compartía que quise compartir es la la portada de la antología de una antología que preparé junto con Cecilia Noriega que se llama pensar la modernidad política propuestas desde la nueva historia política y que contiene textos de historia estadounidense europea y latinoamericana de los autores y autoras que arrancaron la renovación de la historia política en las décadas de 1980 y 1990 tiene textos de René Ramón de Rosan Balón de Brin de Baker de Guerra de Franco Gorman Carmaniani Coca Stern Skinner Volto Masi Valiente y Sábato esta era la primera sí que es una pena Francisco que no lo logremos es una pena 満 mars nos 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 No, pues sigo, sigo platicándoselos, qué pena. Después presentaba yo los libros que realmente han constituido un parteaguas para la historiografía mexicanista de guerra, modernidad e independencia. Otro que compiló Guerra con Alí Clamperier, que se llama Los espacios públicos en Iberoamérica, o el libro Inventando la nación Iberoamérica, siglo XIX, compilado, coordinado por Guerra y Antonio Anín. Después les quería yo hablar de un texto para quienes estén interesados en la historia, en la nueva historia política, pues que realmente es un texto fundamental, coordinado por Guillermo Palacios y publicado por el Colegio de México. Se llama Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX, con textos del propio Palacios, Erika Pani, Carmañani, Alfredo Ávila, Virginia Guedea, Alicia Hernández, Brian Conaton, Ira de Gortari y otras y otros autores. Y luego venían, pero ya no tiene mucho caso, les iba yo a presentar la portada del libro de Robert D'Arton, de Poesía y Policía, que en realidad habla de una forma de hacer política en el París del siglo XVIII, a través de una poesía escrita, memorizada, cantada, y que se iba recomponiendo a lo largo, conforme se iba transmitiendo de manera oral. Y les iba a presentar la portada del último libro en el que he tenido el gusto de participar, que se llama El miedo, la más política de las pasiones, que hace estudios de caso para Argentina y México de los siglos XVIII al XX, en el que colaboran Matilde Souto, Mariana Terán, Gabriela Rodríguez, María José Navajas, Inés Roquín, Fausta Gantuz y Florencia Gutiérrez. Luego les iba a presentar algunas portadas de nuestros libros de historia electoral, ya no fue posible, pero no importa, porque lo que importa, creo, fue lo que pude exponer antes que espero que haya sido claro. Y solo agregar que, si bien yo conozco de la historia política y de la nueva historia política del XIX, en México se está haciendo magnífica nueva historia política del siglo XX. Hay ya estudios sobre las izquierdas, sobre las derechas, sobre los movimientos políticos, sobre el 68 de manera muy especial, sobre las elecciones y la prensa política del siglo XX. No me queda más que invitar a ustedes, alumnas y alumnos de historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a interesarse por este campo y por esta línea, estas líneas que ha abierto la nueva historia política, porque realmente acercarse a la cultura política es como acercarse a una mina de oro realmente llena de posibilidades. A quien le interese la historia política, le invito a caminar por estas rutas. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por estar, ha sido un caso de tenerla aquí. Después de varias invitaciones, en fin, las pudimos tener. Vamos ahorita a las preguntas, ya tenemos algunas preguntas de aquí del público, y bueno, le van a pasar a ir en sus pantallas más. Yo también tengo un usuario, pero al final, yo sé, ya saben. Francisco, solo una pregunta. Si yo te mando, si me mandas un correo electrónico o un WhatsApp y te mando el PowerPoint, no para que lo proyectes ahorita, pero para que se lo puedas compartir a tus compañeros estudiantes, lo hago con mucho gusto. Mándame un correo o un WhatsApp y yo te lo mando adjunto. A ver, este es Edwin Alcántara, que es un colega muy querido, con quien además colaboro en muchos libros y en los que tenemos en proyecto todavía. Y bueno, él pregunta sobre qué tanto se ha avanzado en México en nuevas formas de hacer historia política en el tema electoral. Edwin, yo creo que se ha avanzado muchísimo con tu participación, por lo demás. Hemos publicado en nuestro equipo de trabajo libros coordinados por Fausta Gantus, y a veces por ella y por mí. Hemos publicado ocho libros ya con estudios de caso muy profundos que recorren el siglo XIX entero y que dan cuenta de la riqueza, no solo de las prácticas electorales, sino de lo que las elecciones mismas, gracias a esas prácticas, significaron para la vida política del país, para abrir espacios de negociación política, para poder lograr disminuir la conflictividad del enfrentamiento entre los grupos, para poder articular regiones y conjuntos sociales entre sí. Yo creo que si consideramos de los primeros estudios de Natalie Levenson sobre la historia electoral, y luego el gran impulso que le dio a Nino, y claro, trabajos de Virginia Guedea, de Alfredo Ávila, de muchos otros, y luego este conjunto tan grande de colección de libros sobre historia y las prácticas electorales que ha publicado el Instituto Mora, yo creo que hemos avanzado mucho, aunque falta ciertamente por hacer. Sonia Tedechi, qué importante recuperar las emociones, sin duda, muy difíciles de decir, pero indudablemente van asociadas a lo cultural y a los significados y sentimientos compartidos. En Argentina, María Berch Berch está trabajando sobre emoción e inmigración, cultura material, emociones que se adscriben y se inscriben en los objetos, un capo fértil para pensar la acción humana y la interacción de los sujetos. Mil gracias, mil gracias, Sonia, por este nombre. Reconocemos los trabajos de Sandra, ay, se me fue ahorita el apellido, ay, que va a presentar, de Sandra Gallol, pero no conocía, no yo al menos, los de María Berch, y los voy a buscar. Mil gracias. Marta Barca, ¿alguna recomendación sobre el uso de los conceptos actuales sobre prácticas del pasado? Desde luego, no los use nunca, nunca, nunca. Los conceptos tienen historia, como todo, como toda la cultura. Si tú pescas un concepto de hoy y lo tratas y tratas de entender con ese concepto una realidad del pasado, no entiendes nada. Y te lo digo por experiencia propia, porque así llegué yo a la historia de los conceptos. Pesqué yo el concepto de partido de Sartori del mundo 20, del siglo 20, para tratar de entender los partidos del 19, y no entendí nada. Hasta que me leí los trabajos de la escuela de Cambridge y de Coselec, en fin, para ver, hasta entender que si quiero entender que eran los partidos en el 19, primero tengo que estudiar directo de las fuentes qué entendían ellos por la palabra partido cada vez que la utilizaban. y entonces definir el concepto de partido para una época y lugar del 19, y desde ahí tratar de entender la lógica de la acción, de quienes pertenecían a eso que ellos denominaban partido. yo tengo ganas, con mi crisis bueno pero una metodología que tiene un combinar es la política no es compatible no sólo es compatible si quieres hacer nueva historia política sólo puedes hacerlo de la mano de historia de la historia social y te pongo un ejemplo el libro de la toma de las calles que tú me enseñaste la portada hace un momento la toma de las calles que salió el año pasado escrito por Fausta Gantus Florencia Gutiérrez y yo es un ejemplo de historia política historia social juntas entonces es para 1892 es el seguimiento un movimiento obrero y estudiantil contra la reelección de Porfirio Díaz que se dio en las calles de la Ciudad de México que movilizó miles de personas de obreros campesinos y estudiantes que al final fue reprimida como podrás imaginar pero que justo el estudio de la movilización política la hicimos también desde la perspectiva de la historia social que yo lo que te recomiendo Francisco es que busques ejemplos luego tú pescas tu tema tu época tus preguntas pero en términos metodológicos buscar ejemplos es siempre un buen tip una buena clave y bueno creo que hemos concluido gracias de nuevo por tu invitación y me despido de tu público no más muchísimas gracias a usted yo ya tengo el gusto de conocer a usted al igual que la doctora Fausta y la doctora Matilde Sontú a quien les mando un gran saludo caminieron allá por el año del 2016 o del 2017 me parece aquí a Zacatecas a presentar y uno de la moneduna política me parece no 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 la moneduna elección llevamos elecciones te voy a decirlo había yo puesto en el powerpoint pero te lo digo hasta sí la mayor parte de nuestros libros se pueden consultar en pdf en una en la página de una red que de la que formamos parte se llama atarraya punto histórica historia política y social iberoamericana tú pones en google ese nombre y te aparece la liga y entras y ahí están nuestros libros las portadas de los nuevos y en pdf los más los anteriores muy bien muy bien hay que posible que siga el 12 hasta al año hasta al año también tenemos un blog también muy buenos contenidos ahí ahí por ejemplo participó en su opinión a mi el maestro joaquín hace recientemente y también más historiadores entonces hemos tenido recién nacionales participado en ese grupo que están que están muy buenos hacen la vuelta en el circuito y también les comentaba y para entrar nomás te interrumpo para entrar al blog atarraya es lo mismo pones en google blog atarraya y aparece la liga y entras directamente allí está por ejemplo el articulito de estela roselló al que me refería aquí sobre la historia de las emociones muy bien y también hay un poco sobre las elecciones de la misma unidad en la madre con otros investigadores de varias universidades y lo último recomendarles el nuevo bueno ese es el más nuevo se publicó es el del miedo la más bonita de las naciones trabajen lo pueden consultar ahí en el instituto MOA lo pueden seguir y no sé si la universidad se vaya a distribuir pero el instituto MOA sí es muy seguro que ahí está a la venta para que les guste el miedo y la política este es su libro ideal y bueno solamente para invitarnos el día de mañana cerraremos las jornadas con el doctor Antonio Ibarga que nos habla de una historia a la que yo ya tengo muchos traumas que es la nueva historia económica hace las seis y el jueves nos esperamos a nuestra práctica de traducción para que sean dependientes de todos los elementos y también de los que también de los que publican la base de la salveón y los demás estudiadores les doy más gracias hasta nuevamente les doy más gracias y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias